Colegas, acá en La Pampa está helando y bueno, cuando salía la mañana y silbás, viste, no se escucha, se congela el toque, pero cuando sale el sol se descongela y ahí sí puede escuchar el silbido. A mí me pasó peor porque esta mañana tuvimos que ordeñar las vacas a baño María para descongelar la leche, tenía leche congelada las vacas. Acá lo quedó fuertísimo porque se había escarchado una laguna, estaba llena de flamenco y se pusieron a volar los flamencos y se llevaron la laguna a la mierda y quedaron sin la laguna. Ya sé che, bueno yo ya hace rato quedando la vuelta, como es este, no, no, acá también la helada está fuerte, pero es eso nomás, andaba pisando unos paros ahí que se quebraban y resulta que eran las víboras congeladas, que lo parió que está bravo el frío en el campo acá.